Buenos días a todos y bienvenidos. Gracias por estar acá una vez más en este ciclo de videoconferencias que está organizada desde el área de extensión de INTA de Bordenave. Mi nombre es Nelson Givelli, pertenezco al área de extensión y bueno me voy a encargar de modelar una vez más en esta ocasión la disertación, la videoconferencia de hoy. Para su conocimiento en todas las videoconferencias que se dan los días jueves a las 9.30 de la mañana, todas las videoconferencias están grabadas y después se cuelgan a YouTube. O sea que para aquel que no la pudo ver, si les consulta se pueden ver en el canal de YouTube de INTA Bordenave. En esta ocasión les vamos a presentar como todos los segundos jueves de cada mes al doctor Aníbal Fernández Mayer con temas de nutrición animal. El título es Bases para mejorar la rentabilidad de la ganadería de carne. La metodología va a ser como siempre, Aníbal va a ser dos bloques. Luego del primer bloque o exposición, la primera exposición vamos a dar lugar a preguntas que les pedimos por favor que lo hagan por el chat y yo me voy a encargar de transmitirle las incógnitas y los aportes de ustedes a Aníbal. Y bueno, luego va a venir una segunda exposición. Al cabo de la misma, de esta vamos a hacer exactamente lo mismo, o sea un segundo bloque de preguntas. Así que sin más, yo los dejo con Aníbal Fernández Mayer para que realice su exposición. Adelante Aníbal. Bueno, buenos días a todos. Realmente veo muchas caras, muchos nombres, muchos amigos. Me alegra porque evidentemente significa que le estamos siendo útiles a productores y profesionales de la región y también de fuera del país. Casualmente hay varias personas que son personas que son de fuera del país, de Estados Unidos, de México, bueno, de Paraguay, Colombia y Ecuador. Y tienen ellos un problema de diferencia horaria. Hay dos horas o tres horas de diferencia con respecto a Argentina. Por eso les agradezco porque han estado, están madrugando bastante para poder participar en este evento. Eso por un lado. Por el otro lado, hoy vamos a ver algunos temas que son propios de Argentina, que después habría que hacer el correlato con la realidad de cada uno de los países de América. Y otros, la mayor parte de la charla de hoy, de la videoconferencia, es común a todos, de cualquier parte de América. De todas maneras, quería hacer esa introducción. Como ustedes saben, los que ya han participado en otros eventos, yo utilizo códigos de colores con las flechas y los colores de las cifras en todas las tablas que vamos a ver. Porque evidentemente yo quiero que cuando se vea una tabla, no entrar a analizar parámetro por parámetro, sino que con solo el hecho de ver el color, la flecha, ya nos está dando una orientación si ese valor es bueno, regular o malo. La pregunta, y esto, sí, esta primera parte está focalizada en la Argentina. ¿Cómo estamos hoy con respecto al tema del nivel de destete a nivel nacional en Argentina? Estuve hablando ahora. Sobre un total de casi 55 millones de cabezas de vacunas, hablo ahora. Tenemos casi 24 millones de vacas de cría, o sea, el 44% y 15, más o menos alrededor de 15 millones de carneros se producen por año. Es decir, que el índice de destete hoy a nivel nacional es 62,7%. No lo dije antes, pero ustedes ya los que son habitués de este tipo de ciclo de charlas saben que ha finalizado el evento a través de nuestra secretaria Mita Ramos, le va a enviar en esta oportunidad son tres publicaciones. Hay una que es más amplia, que está vinculada al tema que estamos viviendo ahora, el de destete, que es un documento de 40 páginas y dos documentos más chicos del resto de los temas que vamos a ver hoy. Este índice de destete, estamos en el 62,7%, es un dato del SENASA, ACREA y el Ministerio de Agricultura de Argentina, y no es que estamos mejor o peor. La situación es muy crítica, pero si yo lo comparo cuando tuvimos los primeros datos, la primera información que es el índice de abarcarse en la década del 60 y 70 en Argentina, los valores fueron parecidos. Es decir, que en estos últimos 50 años no mejoramos en nada en el tema del destete a nivel nacional. Ahora vamos a hacer un pantalazo rápido de esta realidad, yo no quiero perder demasiado tiempo, lo que sí quiero mostrar es que es una situación bastante crítica, porque cuando hablamos de rentabilidad, cuando hablamos de un beneficio económico, de un sistema, en este caso ganadero, la empresa ganadera parte de acá. Si no tenemos un ternero para engordar, nunca vamos a hacer un buen negocio con la ganadería. La pregunta es, ¿por qué estamos en este valor tan bajo? Esto significa que estamos de cada 100 madres preñadas, preñadas, no totales, sino preñadas, se destetan promedio país, 6 terneros. Estos son los indicadores de las 5 regiones en Argentina, el Noa, Alnea, Semiaria, Pampeana y Patagonia. Si se fijan que Pampeana está en azul porque es la mejor región ganadera de cría de Argentina, sin embargo, prácticamente la mitad, 51% de las vacas se encuentran en esta región pampeana, sin embargo, el índice de estete de la región pampeana es bajo, 71%. O sea, cada 100 madres se destutan 7 terneros. La situación es realmente, de lo mejor en Argentina tenemos una situación bastante crítica. Perdón, Aníbal, permíteme, si te corrijo, recién dijiste que cada 100 madres se destetan 7. No, no, perdón. Yo uso ahora la palabra del número de 100 para que quede más claro. Cada 100 madres se destetan 70 terneros. Fíjense que acá, del 100% de madres, tenemos el 62, el 63% de estete. Es decir, que tenemos ese número de 15 millones de terneros por año que hablábamos recién. De terneros destetados. Es decir, este número realmente es bajo. Ahora vamos a ver qué se puede hacer para mejorar esta realidad. Y hay muchas cosas que podemos hacer. Y yo quiero ahora hacer una pequeña reflexión. Yo entiendo que cualquier productor de nuestro país, y lo mismo debe ocurrir en países vecinos, deben estar pensando, cuando uno habla de un dato nacional, un índice, un indicador nacional, lo ve lejos, no lo ve dentro de su empresa ganadera. En realidad, vamos a ver una serie de datos que, si bien son a nivel nacional, se aplican al nivel de un campo, de una finca, de una empresa ganadera. Y esto, le voy a hacer una reflexión. Hoy no vamos a ver datos específicos, salvo una parte de una estancia en un campo que estoy haciendo trabajo desde el año 2000. Es el campo de la familia Bonifacio, de Chatellino, la familia Bonifacio, en Guamini, al sudoeste de Buenos Aires. Donde ellos están con un indicador de 85-88% de destete. Es decir, que de cada 100 madres, destetan 85-88 terneros, que son los que van después a terminar engordándose. El vecino, el vecino, no a mucha distancia, el vecino, tiene 75% de destete. Es decir, que de cada 100 madres, desteta 75. Estamos hablando de entre 10 y 13 terneros menos el vecino que la familia se ha tenido. Los suelos son los mismos, el clima es el mismo, los mercados son los mismos, los impuestos son los mismos, los gastos de combustible, los mercados, son todos iguales. Pero uno desteta 13 terneros más que el otro por año, cada 100 madres. Si uno tiene, multipliquémoslo por 300, 500, 1.000 madres, el número es inmenso. La diferencia que puede haber entre un campo y otro. Y el vecino no está en el indicador que hablamos hoy de 62, estaba en 75. Y la región pampeana está en 71. O sea, fíjense que cuánto hay para mejorar entre un campo y otro. Cuando hablamos de la cuenca del Salado, en la provincia de Buenos Aires, en la cuenca más húmeda de la provincia de Buenos Aires, el corazón de la cría de Argentina, los indicadores de destete están en el orden de 76-78%. Es decir, aún en la mejor zona de Argentina, tenemos indicadores por debajo del 80%. O sea, aún en ese lugar tenemos muchísimo para avanzar. La pregunta es, ¿todos los campos de la cuenca del Salado, en esos campos de cría, tienen ese valor? No. Hay campos, y muchos, y yo conozco a varios, que están cercanos al 90%. Pero si hay, para tener 78 de destete, significa que hay muchos campos que están en la misma zona, con 70%. Por eso, yo lo que quiero mostrar, lo que vamos a ver ahora son cosas que no van, vamos a salir del pantallazo nacional de Argentina. Vamos a analizar la realidad que pasa dentro de cualquiera de los campos de gente que nos está participando en este evento. Acá yo propongo tres etapas, vamos a, de mejora, tres etapas. Esto, de nuevo, va a ser muy rápido, yo lo voy a, eso está en el documento que ustedes van a recibir, el documento de esa de 40 páginas. La primera etapa, estamos hablando de pasar del 62% al 72%, y ahí representan cerca de 2.300.000 términos nuevos que no había. Es decir que, en total vamos a destetar, en lugar de los 15.000 que hablábamos hoy, vamos a destetar 17.400. Fíjense los colores, ustedes sigan los colores para mostrar esto que estamos hablando. La segunda etapa es pasar del 72% al 79%, y ahí generamos casi 4 millones más de terneros nuevos que no están hoy. En total estamos llegando casi a 19 millones de terneros por año en total. Y la tercera etapa es llegar al 86% de destete, y estamos hablando de 5 millones y medio de terneros nuevos. Es decir que de 15 millones que hay hoy en Argentina, de terneros destetados, estamos hablando de más de 5 millones nuevos. Ahora, la pregunta es, estas tres etapas, ¿cuánto tiempo se llevaría para pasar de una a otra? Y eso no lo manejo yo. Yo creo, honestamente, de la etapa 1 a la etapa 3, si el gobierno de turno, que sea, nos da una mano, porque acá necesitamos participar también el gobierno con una estructura de difusión y de apoyo, no creo que sea menos de 20 años. Esto es un poco el resumen de lo que hablamos recién. ¿Cuántas toneladas de carne extra se pueden producir en estas tres etapas? Estos son valores. El peso medio de la res en Argentina está en promedio del 2019, en 230 kilos de la media de res de Argentina, del macho y 170 la hembra. En el caso de la proporción de hembras faenadas, en el 2019 estuvimos casi en el 50% de hembras. Eso no es un buen indicador. Significa que se está matando vientres que podrían estar en producción y generando terneros. Y ahí está el número ese que hablamos de mejora de los terneros. Y esto, si yo multiplico estos indicadores, me estaría diciendo que el nivel de producción de toneladas nuevas de carne, que hoy no las tengo, estamos hablando de más de un millón de toneladas de carne adicionales si hacemos estas mejoras que estamos proponiendo. ¿Cuál es el peso medio de faena de macho y hembra de los países vecinos? Estados Unidos está en 340 kilos el peso medio de la media res. Está Australia en 290, Uruguay en 247, Brasil en 240, y nosotros estamos ubicados en 203 kilos de peso de la carne de la media res. Hay un parámetro que no es muy usado, o sea, es usado pero no es muy común para el productor ganadero y el profesional, que es la tasa de extracción. La tasa de extracción, por definición, es la cantidad de animales o el número de kilos de animales faenados con respecto al total de animales vacunos o el stock que hay en el país. La tasa de extracción se incrementa, es decir, incrementar la tasa de extracción es clave porque son los kilos vendidos o generados que se venden finalmente. La tasa de extracción se incrementa cuando disminuye el tipo de engorde. O sea, cuanto más rápido hagamos el engorde, mejor tasa de extracción tenemos. Vamos a mejorar la tasa de extracción cuando se terminan animales más pesados o se entoran vaquillonas más temprano, o sea que la vaquillona en lugar de entorarse con 24 o 26 meses, se entora con 15 meses, y lo ideal es la combinación de ellos. Esta es la mejor alternativa, de hacer engordes rápidos, con buena ganancia de peso, que se terminen a mayor peso y que se entoran temprano las batillones. Acá, en esto vamos a centrar el tema de hoy, en este tema de los engordes rápidos, y no voy a hablar hoy de un grano, de un pasto, un rollo, un silo, sino la jornada de hoy es un tema de estrategias, de administrativa, de gestión, de administración, para lograr mejorar el producto final, que es el resultado económico. Y fíjense que la tasa de extracción de Argentina tiene un promedio de 22 al 26%, en el 2009 fue casi el 31%, por el tema de una faena de hembras muy fuerte, y el promedio de los países vecinos está entre el 31 y el 35%, o sea que todavía tenemos mucho para mejorar en este rango. ¿Cómo mejorar el índice de este tipo? Y ahora de nuevo, ahora sí, ahora ya salimos del ambiente nacional, de los datos generales, y ahora vamos, todo lo que veamos de ahora en adelante es aplicable a todos los campos, a todos, a todos. Algunos ya están más avanzados, en estas cosas que vamos a ver, y en otros no. Lo primero que hay que hacer, un manejo adecuado de la parte nutricional, todo lo que es el manejo de las distintas categorías de animales. Y fíjense que en azul figura también acá, cuidar el tema de la restricción nutricional, en especial en la vaca preñada sin el ternero a pie. Es decir, la vaca de hoy. Hoy la vaca que yo tengo en el campo, preñada y que está sin el ternero, porque ya se destectó hace uno, dos, tres meses atrás, acá empieza toda la historia. Acá, en esa vaca, empieza toda la historia. Este tema lo vimos el año pasado en una videoconferencia en el marco del Zoom de Inter, y este año lo vi en abril con un grupo de campos de aquí de Argentina. El tema de restricción nutricional es un tema central. En algún momento quizás lo volvamos a repetir. Central está esta charla, esta videoconferencia de YouTube, está la que dimos el año pasado, y acá empieza todo el problema. Si yo manejo mal desde el punto de vista nutricional a la madre preñada sin el ternero a pie, que lo normal es que se maneje mal, porque lo normal es que esa vaca sin el ternero al pie se la lleve al fondo del campo a comer rastrojos, campos naturales, en esta época del año, donde la calidad de los forrajes es muy baja, por debajo de 5 o 6 puntos de proteína, y esa vaca necesita 11, 12 de proteína, esa vaca preñada sin el ternero. Por eso, yo no voy a entrar, avanzar en ese punto, pero los invito a revisar la videoconferencia que está en el canal de YouTube de Ita Ordenave. Otro punto, es muy importante, el tacto. En los tactos, lamentablemente, es una tarea que debería ser cotidiana por todos los campos de cría y no lo es. Hay muchísimos campos de cría de Argentina y de otros países que el productor desconoce y ya vamos a ver unos indicadores que se van a asustar, se van a asustar, es de la Sociedad Rural de Pehuajó. Y un tema que hoy, hoy, todos los que están escuchando y tienen vacas, tendrían que estar haciendo esto, revisación de toros y la baje de los toros por el tema de las enfermedades venerias, de trucomoniasis, vibriosis, de todo ese grupo de enfermedades que son claves. Otro punto, clave, instalar un adecuado plan sanitario buscando mejorar los índices reproductivos, servicios estacionados y hacer destete precoz o anticipado cuando corresponde, cuando sea necesario. Yo no soy pro destete precoz o destete anticipado, no soy pro, pero sí reconozco que hay momentos del año o hay años donde las condiciones ambientales no son las óptimas y necesitamos mejorar el estado de la madre, de la vaca para que tenga un buen desarrollo y se quede preñada y entonces ahí aplicamos cualquiera de estas tecnologías. Esto también ya vimos el año pasado una videoconferencia muy interesante donde hubo muchísima participación de gente. Está en el canal de YouTube de Intaboard Nave para aquellos que no pudieron participar y ahí profundizamos a fondo. Hablamos de Crefeeding, Creel Lacing, bueno, todas estas cosas. Ahora, esto es solamente una especie de mención rápida de las cosas que tenemos que estar pensando en hacer o estar haciéndolas ahora. Algunos datos y esto les pido por favor que reconozcan en dónde estamos parados porque esto es alarmante. Esta situación de la Sociedad Rural de Pehuajó que vamos a ver ahora, 2011 de una encuesta que hicieron sobre casi el 85% de los productores ganaderos de Pehuajó. Pehuajó es una sociedad rural que está en el corazón de la Cueca del Salado pegado a otros partidos como Bolívar, Deró, Endersons, lugares de La Prida, bueno, La Madrid, lugares de Criapura y como tengo suerte de viajar y estar muy en contacto con todas esas rurales y toda esa gente, las rurales de todos esos lugares que estamos hablando, mencionando, me dijeron, Aníbal, los datos de Pehuajó son los mismos que tenemos nosotros y si bien es cierto ustedes miran ahí pero estamos hablando de 10 años atrás, 2011, es cierto, pueden haber mejorado algo de lo que vamos a ver ahora, algo, no sé, ojalá que haya mejorado totalmente pero no lo creo, honestamente. Fíjense, la encuesta se hizo sobre 583 productores, el 75% de los productores que tienen allí en Pehuajó. Lo que vamos a ver son las tecnologías que no hacen los productores. Fíjense, realización de diagnóstico de brucellosis que no hacen el 61% los productores. Ustedes miran ahí pero pueden haber mejorado, ojalá que haya mejorado, ojalá. Conoce el número de destete, el porcentaje de destete, usted mirá, pero esto es elemental, tengo 100 vacas, desteto 50 y estoy en el 50%, tengo 100 vacas, desteto 70, son el 70%. Bueno, cuando no se hace un servicio estacionado, cuando no se hace, cuando la vaca está gran parte del año con los animales, con los toros, o al revés, los toros están gran parte del tiempo con las madres, no podemos sacarlo, o es extremadamente complejo hacer ese dato del porcentaje de destete. Y acá es otro dato clave, porque si yo no sé en dónde estoy parado, en mi campo, en qué porcentaje de destete tengo yo con mis animales, no puedo saber cómo, las cosas que tengo que hacer para mejorar. Y ese porcentaje de destete lo tengo que hacer, solamente lo puedo conocer si yo hago servicio estacionado. Fíjense, conocen el porcentaje de preñez, el 41%, prácticamente el mismo dato que de destete. ¿Por qué? ¿Cómo no conocen el porcentaje de preñez? Porque si yo tengo el servicio continuo, las vacas me paran todo el año, es casi imposible conocer el porcentaje de preñez, por ende, tampoco, también es un problema serio para determinadas enfermedades veneras. fíjense que el 60% no hace diagnóstico de brucelosis. El diagnóstico de tuberculosis, igual que el brucelosis, 63%, esta situación es gravísima. Aparte, brucelosis y tuberculosis son enfermedades que se transmiten al hombre. Revisación de toros, casi 60% no revisan los toros y el servicio estacionado, el 40% no hacen servicio estacionado. Fíjense, crucen los tres indicadores, el porcentaje de estete y el porcentaje de preñez y el de estacionado y el mismo valor. O sea, que el productor que no hace servicio estacionado no conoce el porcentaje de estete y no conoce el porcentaje de preñez que tiene sus animales. Y acá yo le pido disculpas porque a algunos no les puede gustar lo que van a, les voy a presentar, pero yo honestamente quiero ser sincero con todos, con todos. Las principales amenazas que tiene todos estos temas que estamos hablando de estete, de genética, de tratamiento sanitario, todo, las principales amenazas son culturales y son de gestión. Acá el problema no lo podemos patear afuera, no lo podemos echarle la culpa al otro, no le podemos echar la culpa al gobierno al combustible, al mercado, que nos cerramos el mercado. No, no, eso no lo podemos hacer. Tenemos que mirar para adentro, de tranquilas adentro de nuestro campo porque, de nuevo, así como hay campos de 85, 90% de estete, hay campos que no llegan al 60%. En el mismo país, en la misma región. Entonces, el tema es mucho más profundo de lo que uno se imagina. Ahora, en este tema tampoco, creo que me voy a ganar algún enemigo más. Hay mucha gente que probablemente no coincida conmigo y es sano eso, que no coincida conmigo. ¿Cuántos productores, estamos hablando sobre 200, más o menos, 250.000 productores ganaderos que hay en Argentina? Estamos hablando de un cuarto de millón de productores. ¿Cuántos productores tienen un proyecto ganadero? ¿Saben a dónde quieren ir? ¿Saben cuáles? ¿Tienen metas? Tienen objetivos pero con un... Después vamos a ver cómo es eso. Menos del 10%. O sea, de ese total, de esos 250.000 productores, hay menos de 25.000 que tienen un proyecto. Y el proyecto no hay que tenerlo escrito, hay que tenerlo en la cabeza, hay que tenerlo claro cuáles son los objetivos que yo tengo que buscar y cuál es la meta que tengo que buscar para alcanzar. ¿En cuánto tiempo? Y eso lo fija cada uno. Yo me fijo 10 años. Yo incluso hablo de dos etapas, pero no es para hablarlo, pero digo, este es un proyecto ganadero. Menos de 25.000 productores del total de Argentina tienen un proyecto ganadero. Sin un proyecto, yo no sé a dónde ir y cómo llegar y si estoy haciendo bien las cosas o no. ¿Cuántos productores tienen balanza para pesar a animales? Menos del 10%. Acá volvemos al mismo indicador. O sea que hay 225.000 productores de Argentina que no, ganaderos, que no tienen proyecto, que no tienen balanza para controlar el peso de los animales. Y ahora vamos a ver también el rol de tener o no tener una balanza. ¿Cuántos productores planifican la siembra, las reservas, la ganancia de peso? Menos del 20%. Del total, estoy hablando. ¿Cuántos productores y acá este es otro punto clave de todo esto? Todo esto está dentro del proyecto ganadero. El proyecto ganadero necesita tener controles, la balanza, las planificaciones y el análisis químico de los hilos. Hoy un silo, hoy un silaje de maíz o de sorgo, estamos hablando por hectárea más o menos alrededor de de 1.500 a 2.000 dólares por hectárea con picado con gastos de implantación del cultivo. 1.500 o 2.000 dólares. El análisis de un silo que puede ser de 50 hectáreas o de 100 hectáreas, el análisis de laboratorio, el costo del análisis no llega a 100 dólares. No llega a 100 dólares. Son 70, 60, 70, 80 dólares, depende del lugar donde se lo mande a analizar. Y el costo por hectárea, estamos hablando de 1.500 o 2.000 dólares. Imaginen si yo hago un silo de 50 hectáreas por 2.000 dólares son 100.000 dólares. 100.000 dólares que yo me gasté en el cultivo y en la confección, en el picado de ese sorgo o de ese maíz. Y no hago un análisis, no lo hago de 70, 80 dólares de costo. Y si yo no tengo el dato de qué calidad tengo metida en ese silado. Tampoco lo sé, lo puedo formular dieta, tampoco puedo definir si a ese silo puedo mejorarlo el año que viene, qué cosa no me salió bien o si el silo está espectacular dentro de lo que uno se estaba imaginando y entonces puedes formular la dieta como corresponde. Lo mismo pasa con los rollos, lo mismo pasa los rollos, el costo del rollo, el costo de un análisis de rollo vale 40, 50 dólares por, no por rollo, por un grupo de rollos que uno va a analizar. Sin embargo, menos del 5% de los productores, estoy hablando de 250 mil productores, no son pocos, menos del 5% hacen los análisis en forma periódica. ¿Y cuántos productores que usan balanceado, esto me paro exclusivo en los que usan balanceado, analizan el balanceado que usan, que compran a una empresa de la zona? ¿Cuántos? Menos del 5%. Justamente por este tema hay muchísimas empresas de, yo no hablo, no voy a dar nombre de nadie, pero muchísimas empresas de Argentina y acá tengo que focalizar al país porque no puedo hablar de otro país, de Argentina muchísimas empresas de balanceado venden un producto que no reúne las condiciones de calidad que corresponde porque justamente a nadie lo analiza por lo tanto nadie puede hacer un cuestionamiento a la empresa que le vende ese producto ¿y por qué ocurre eso? Algo muy sencillo porque la empresa de balanceado tiene que vender el balanceado el alimento balanceado y la competencia que tienen ellos son los granos de cereales y el pelo de soja pelo de girasol los suplementos subproductos el pelo de algodón todos los distintos subproductos que hay energéticos proteicos en distintas partes del país de Argentina y de otros países vecinos y la empresa de balanceado tiene que competir con esos precios con esa competencia ¿está? Por eso por eso muchas empresas muchas no quiero generalizar muchas no 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 venden un producto como corresponde en cuanto a calidad la pregunta mejorando el precio de la carne ¿podemos cambiar esta realidad que estamos hablando? no garantiza la mejora de los indicadores productivos ni reproductivos si tenemos una mejora del precio de la carne porque existen amenazas culturales y de gestión que hablamos recién que hay que disminuirla o eliminarla en la medida que no mejoremos las cosas que estamos hablando por más que aumente el precio de la carne no vamos a lograr una mejora en los indicadores que estamos hablando productivo y reproductivo y ahora voy a mostrar una tabla de que hicimos en estos últimos 12 años donde el resumen de esto que estamos hablando es que la principal amenaza no es de tranquilas afuera no es de los mercados ni de los impuestos ni del combustible ni del clima ni la inundación o la sequía la principal amenaza la principal está aquí adentro porque eso eso explica por qué un productor tiene el 85 88% de estete y el vecino el vecino pegado tiene 75 70% o menos para transformar las amenazas en fortalezas y mejorar los resultados productivos y económicos debemos reordenar los recursos y establecer un proyecto ganadero y una cosa importante los proyectos tienen que estar ajustados a las características de cada empresa no es que haya un proyecto general que se aplique a todos porque dependen de muchos factores y que no son solamente los factores de suelo o de clima o de maquinarias o de personal hay un factor que lamentablemente por un problema de tiempo yo hoy no puedo profundizar que es clave 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 que es la herencia en un productor en un ganadero y lo mismo ocurre en la agricultura pero digo ahora estamos en ganadería un productor ganadero que no tiene herencia clara hijos o familiares que van a seguir el proyecto es muy difícil que ese productor pueda tener un proyecto en el tiempo por eso perdón les pido que silencien por favor los micrófonos entonces es muy complejo todo esto y se tiene que armar un proyecto para cada campo es muy complejo no es el proyecto no es complejo es fácil de llevar adelante pero eso todas estas cosas tienen que estar de la mano de un profesional y esto y esto lo voy a repetir dos o tres veces durante toda esta charla que estamos dando en todos los lugares en Argentina y en otros países hay profesionales agrónomos y veterinarios de muy buen nivel de muy buen nivel sin embargo no se los utiliza no se los aprovecha como se lo tendría que aprovechar y esto es una picardía y esto está marcando grandes problemas futuros si no aprovechamos a los profesionales agrónomos y veterinarios que tengamos cerca cada uno y los invitemos a trabajar en el campo de uno y a mejorar nuestros indicadores estos productivos reproductivos y económicos creo que nos vamos van a pasar 50 años y vamos a seguir con el 62 65% de este ahora vamos a ver un tema que es un tema bastante delicado que es un trabajo que lo vengo haciendo desde hace unos años que es comparar cómo evolucionan los precios de la carne el dólar el gasoil y el maíz desde el año 2009 donde tuvo una crisis argentina donde se se faenaron o se redujo 10 millones de cabezas de ganado vacuno bovino porque se faenaron porque no había buenos precios a la realidad de hoy y acá tenemos todo esto está en el material que se le va a entregar no note nada yo solamente le quiero mostrar que en el 2009 el precio de la carne valía un dólar el dólar no me diga si es oficial es un dólar un dólar y ahí están cuánto estaba cotizado en ese momento el dólar era 3,8 pesos argentino por dólar el precio del gasoil y el precio del grano de maíz que después a partir del 2010 febrero del 2010 fíjense se triplicó prácticamente el valor el valor de la carne o sea en dólares pasó de un dólar a dos dólares o sea 125% más aumentó en tres meses de diciembre a febrero ahora miren los otros parámetros cómo se evolucionaron el dólar el gasoil del 2009 a 2010 y comparemos con lo de hoy a valor de 2021 esto es un dato de Argentina lamentablemente otros países pueden no entender los números estos pero cada uno habría que hacer este análisis hoy en el 2002 el aumento del precio de la carne respecto en dólares respecto al 2001 al 2009 perdón 2021 el 21 hoy con respecto a hace 12 años atrás aumentó 100% en dólares el precio el valor del dólar aumentó 2.600% en Argentina sin embargo fíjense en el gasoil tomando esos 12 años aumentó el 85% y el precio del maíz aumentó el 70% es decir lo que estamos viendo de que de que el precio de la carne el precio de la carne no nos está indicando que gracias a ese aumento del precio de la carne van a mejorar los indicadores que acabamos de hablar no van a mejorar no van a mejorar yo al precio de la carne de hoy le puedo poner el doble el valor del doble en lugar de hablar de 2 dólares puedo poner 4 dólares el kilo y vamos a seguir con el 62 65% de este a nivel nacional entonces acá el problema tenemos que resolverlo de tranquilas adentro cómo podemos mejorar estas situaciones construir un proyecto ganadero ajustado la característica de cada empresa la base del proyecto de todo proyecto tiene que tener objetivos claros metas claras planificación controles la balanza análisis químico no de un pasto pero si del rollo del silo de los granos de los suplementos proteicos de los balanceados porque hay muchos uno se imagina que todos los granos de maíz son iguales todos los peles de girasol o de soja son iguales y no es así y lo vimos en la jornada el mes pasado cuando hablamos de todos los granos yo puedo tener una espiga de grano de maíz la calidad del grano de la punta de la espiga de maíz versus la calidad del grano de la base de la espiga son dos cosas distintas de una misma espiga por lo tanto hay mucha diferencia entre los granos en el mismo grano con distintas partidas o entre granos el maíz versus sordo cebada y lo mismo ocurre con los subproductos proteicos y energéticos de agroindustria lo mismo hay que hacer análisis siempre y terminar en esto hacer una evaluación económica muy compleja tengo que ir a un contador no esa famosa el cuadernito del almacenero los gastos y los ingresos y después si uno puede hacer un flujo de fondo de caja mensual mejor mejor pero para eso si va a necesitar ayuda de un profesional agrónomo veterinario o alguno de ciencias económicas que lo ayude a armar ese flujo de fondos objetivo principal y esto es central todo proyecto tiene que tener este objetivo principal dar previsibilidad al sistema ganadero aún en regiones marginales o con forraje de baja calidad categorías de animales para recriar y terminar conocer las categorías conocer el número y el peso final de venta esto tiene que estar dentro del proyecto del proyecto ganadero tenemos que saber estamos en 2021 tenemos que saber cuántos animales voy a vender en el 2022 el año que viene cuántos voy a vender de los que tengo hoy cuántos voy a vender en qué meses voy a vender más o menos no es que van a decir voy a vender 200 animales gordos y los voy a vender 100 en febrero no, no más o menos cómo voy a distribuir las ventas de esos animales que voy a vender con qué peso los voy a vender el número y el peso de esos animales y ahí puedo hacer un cálculo a valor de hoy cuánto hoy vale ese animal cuánto vale hoy ese animal que es gordo terminado y entonces uno lo va ubicando en esos meses que estima venderlo el año que viene y ahí compara con respecto a los gastos cuando hablamos de flujo de fondos o flujo financiero es en efectivo o sea cuánto dinero me va a ingresar en efectivo mes a mes y cuánto qué gasto voy a tener en efectivo mes a mes para sembrar las pasturas los verdeos el personal la sanidad todos esos gastos tengo que ir comparando gastos ingresos y gastos y estimar lo que acabamos de hablar es fecha de venta montos costos directos indirectos con varios meses de anticipación si yo me organizo y puedo establecer cómo voy a cuál va a ser el movimiento económico de ingresos y de gastos mes a mes o aunque sea por trimestre del año que viene es decir bueno el primer trimestre enero febrero y marzo voy a voy a gastar un dinero equis que uno no lo puede calcular porque sabe las siembras que tiene que hacer los gastos de personal de sanidad que pueda tener y los ingresos que pueda tener en ese trimestre lo mismo puede hacer en el trimestre siguiente y así hasta el final del año de esa forma nos orientamos y nos organizamos con tiempo y buscamos mejorar el sistema productivo otros objetivos en el caso de engorde pastoril es vender los animales terminados en el menor tiempo posible y con la mayor carga posible mayores ventas más rápidas mayores ingresos el segundo objetivo pastoril y corral es reducir y esto es clave yo siempre estoy trabajando en este punto reducir los costos de producción todo lo más que se pueda lo que sí es clave reducir costos siempre que no me afecte la velocidad de engorde y la ganancia de peso o sea es un punto bastante delicado de nuevo para esto necesito el apoyo de profesionales que estén de la zona que estén cerca del campo que me ayuden a gestionar este punto el segundo objetivo y el tercero que es común pastoril y corral es definir lo que acabamos de ver ventas estratégicas y que se ajusten el movimiento financiero la entrada y salida de dinero se ajusten a la expectativa que tiene cada productor cada empresa las metas terminar los animales en el menor tiempo posible y con el menor costo posible y respondiendo a las demandas del mercado que puede ser mercado interno o mercado externo y se tiene que ajustar a las características de cada empresa y algo que es muy importante respondiendo a las expectativas del productor cada productor tiene una expectativa determinada en cuanto al resultado económico de su empresa entonces en la medida que podamos terminar animales rápido y bien terminados y reducir los costos de producción tenemos que estar eso atado asociado a la expectativa que cada productor tiene de su empresa ganadera primer bloque de preguntas bueno Aníbal este mira de parte de Marisa quiere que por favor a ver si le podés repetir el nombre de la videoconferencia que dimos sobre restricción nutricional creo que era restricción nutricional de la vaca de geía si eso restricción nutricional porque ahí hablo ese video se habla de todos los rodeos se focaliza en lo que la vaca cría pero también se habla de los terneros de la recría y demás bien hacete por favor una muy breve referencia al contenido de esa charla alrededor de qué temas anda a ver de ese tema esa charla es altamente valiosa aquellos productores profesionales que no pudieron participar en ese evento el año pasado están en youtube lo pueden bajar y lo pueden escuchar ver tranquilos cada uno se focaliza en un punto que yo le decía que ahí empieza toda la historia esta que estamos hablando de que se trabaja mal a la vaca de cría cuando se la desteta el ternero la vaca del cría en argentina hablo yo no puedo hablar en otros países la vaca de cría cuando se desteta el ternero en argentina en febrero marzo abril se la lleva al fondo del campo preñada siempre hablando se la lleva al fondo del campo total bajan los requerimientos y hay un concepto que nació en Balcarce año 1960 la década del 60 donde se habló de este tema el mensaje de Balcarce del 60 y del 70 del INTA de Balcarce se a ver a ver si la palabra es esa se degeneró se alteró se cambió Balcarce ya decía en esa época todavía hablando de 50 60 años atrás ya decía de que la vaca cuando se lo desteta al ternero reduce los requerimientos sí un 30 o 40 por ciento pero no lo que no reduce la calidad de la comida que tiene que tener por eso esa vaca sin el ternero al pie sin el ternero al pie preñada tiene que comer un alimento de más o menos 10 11 12 por ciento de proteína cualquier rastrojo cualquiera cualquier rastrojo de cosecha gruesa o fina cualquier campo natural en esta época de invierno seco no tiene más de 4 o 5 puntos de proteína por lo tanto esa falta de proteína de la comida de esa vaca repercute en el desarrollo del ternero y después viene toda la historia que viene después y repercute en la próximo servicio no queda preñada y estamos por eso le decía ahí esa jornada de restricción es clave para todo lo que viene después y todo lo que estamos viendo ahora bien macanudo entonces para más detalles entran al canal de youtube de intabor de nave simplemente ponen en el buscador youtube intabor de nave y ahí aparecen todas las videoconferencias esta específicamente se llama restricción nutricional y la van a encontrar muy fácil y van a encontrar todos los detalles otra pregunta Aníbal ¿dónde se pueden analizar los balanceados? ¿en qué lugares tenemos en la zona como para hacer el análisis de los balanceados? bueno nosotros a ver acá hay gente de distintos lugares de Argentina y de países vecinos por eso yo no voy a hablar de una dirección concreta lo que digo el mismo laboratorio que puede analizar un alimento balanceado puede analizar un usilaje plantatero un grano un subproducto proteico o energético es el mismo laboratorio los laboratorios pueden analizar todo eso todos esos alimentos y para eso tenemos las universidades en todo en Argentina y otros países para eso tenemos los centros de investigación en el caso de Argentina el INTA pero también están las universidades en la región del sudeste bonaerese tenemos una universidad como la Universidad del Sur que tiene un laboratorio de altísima calidad tenemos la INTA Bordenave Balcarce en todos lados hay un INTA o hay una universidad cercana o otro instituto de investigación como puede ocurrir en el INEA en Uruguay o en otros países todos esos centros de investigación todos esos centros de experimentación tienen laboratorios para hacer estos análisis y todos más o menos los valores son de nuevo están todos la mayoría de los casos por debajo de 100 dólares la muestra que uno le lleva y hay un tema que no lo puedo ver ahora que es la extracción de la muestra quizás alguno después al final vamos a poner los correos electrónicos para que me escriban los que están interesados en conocer algún detalle de esto porque tenemos todos protocolos para muestrear si yo muestreo mal un silo un rollo un grano si lo muestreo mal y lo mando al laboratorio el resultado del laboratorio va a estar errado erróneo pero no es culpa del laboratorio es culpa que hicimos el mal muestreo pero de nuevo todos los laboratorios de esto de centro de investigación de universidad todos pueden hacer los análisis y en la mayoría de los casos están por debajo de 100 dólares de la muestra bueno te leo un comentario y una pregunta de Sebastián Ormaechea me imagino que si solo el 10% de los productores tiene balanza también debe haber muy bajos valores en cuanto a productores que tienen manga y cepo ¿cuentan con datos sobre eso? bueno a ver si me permiten yo tengo yo de lo de INTA perdón de la sociedad rural de Pehuajó presenté un el gráfico de tortas pero tengo datos al final de de este de esta charla de powerpoint si me permiten yo voy a ir al final donde están esos esos datos acá están no sé si la alcanzan a ver alcanzan a ver se ve se ve se ve la tabla esta que esta es la es la misma es la tabla que que me entregó la sociedad rural de Pehuajó y si hizo un gráfico de de tortas fíjense acá abajo dice no tiene manga el 9% el 91% si hablo de Pehuajó no estoy hablando de en general acá un tema que fue que ellos mismos me dijeron que donde dice no tiene asesoramiento veterinario el 15% no tiene y el 85% si y me dijeron la misma sociedad la gente de la rural me decían no pero asocian veterinario van a comprar a veterinario un producto un antiparasitario lo que sea y dicen tengo mi asesoramiento no el asesoramiento que estamos hablando es asesoramiento de forma constante periódico que el veterinario vaya al campo y haga las reacciones los análisis que correspondan pero bueno ahí ese dato no me quiero extender más de esto quiero volver a donde estábamos parado antes pero bueno el tema es que no conozco más detalles y esto de Pehuajó esto también tenemos que tener en cuenta que por ejemplo yo di una charla en la sociedad rural de Santa Rosa La Pampa allá por el 2012 2013 una charla en la rural con muchísima gente 260 personas había y el presidente de la rural después de haber mostrado estos datos de Pehuajó me dijeron me dijo acá es mejor los indicadores esos de Pehuajó no se repiten en la rural de la zona de La Pampa y yo estoy de acuerdo con eso porque no lo tenían el dato en sí ¿por qué? porque en La Pampa en las distintas partes de la provincia de La Pampa con sus dificultades con sus problemas climáticos de suelo lo que sea tiene mejor respuesta por parte de los gobiernos provinciales lo tuvieron históricamente estuvieron mucho mirando mucho más de cerca al sector agrícola y ganadero especialmente ganadero de La Pampa para dar una mano para mejorar para ayudarlos por eso esos indicadores de La Pampa son mejores y ojalá que en Buenos Aires y otras provincias o en Córdoba en otras provincias también tengamos esta misma posición de La Pampa pero hoy estamos parados donde estamos tenemos algunas preguntitas más a ver vamos a dejar 5 minutos 10 minutos más y seguimos y después dejamos todo para el final ok ¿qué opinás del servicio de invierno 15 de junio 15 de agosto? me parece una estrategia muy interesante pero que no se adapta a todos los campos a ver quienes me conocen de cerca me conocen de algunos yo hace 30 años estoy acá en la región del sudeste bonaerese en el INTA quienes me conocen saben que yo propongo promuevo sistemas de producciones sencillos dietas sencillas planteo de manejo de los animales y de alimentación y los engordes o lecheros sencillos para complejar el sistema lo compleja el clima los mercados todo eso se compleja solo se complica el sistema por eso cuando uno propone un sistema de manejo o de productivo partimos de la base de hacer propuestas sencillas cuando uno habla de servicio estacionado de invierno y de primavera lo estamos complicando el sistema en muchos campos el resultado es exitoso hacer el servicio de todo en primavera porque yo lo que logro es tener terneros destetar terneros para venta o para engorde para tener mejor distribuido las ventas a lo largo del año siguiente en muchos casos es positivo pero en muchos casos es negativo ¿por qué? porque se necesita mayor trabajo del personal el personal en general las empresas ganaderas no abundan al contrario hay cada vez menos gente de menos empleados rurales y además hay otro problema que ese ternero esa vaca que me pare en febrero marzo abril de los servicios de invierno me encuentra el campo en pleno otoño invierno y en la zona de cría salvo la zona de la cuenca del salado que tenemos unos naturales espectaculares y ya vamos a verlo al final de esta charla vamos a ver un trabajo que hicimos ahí en la cuenca del salado el resto la zona ganadera de la argentina la pampa el no alnea la patagonia en otoño invierno no hay forraje de calidad por lo tanto esa vaca que para en invierno o en otoño no tiene el alimento que corresponde y por ende se afecta el ternero se afecta todo el desarrollo de todo lo que hablamos hoy de nuevo hay campos que sirve y es muy útil esa aparición de invierno ese servicio de invierno y hay otros que no solamente y esto no es para profundizarlo en esta charla porque tendríamos que tener mucho más tiempo y aparte hay que analizar cada empresa en forma particular pero solamente yo le doy una segunda oportunidad a un vientre que quedó vacío al tacto si el vientre viene o es una vaquillona de primera o segunda aparición que es el momento crítico todo el mundo ya lo sabe que es difícil volverla a preñar esa si hay que dar una segunda oportunidad se la doy o cuando es una vaca de varias apariciones y viene con muy buena genética y la culpa de la falta de preñar de esa vaca no es de ella sino es que hubo una sequía una inundación o un problema ambiental que afectó la producción y calidad de los forrajes y por ende no quedó preñada en esos dos casos yo le doy una nueva oportunidad y ahí a veces uno dice bueno yo le doy un servicio rápido de invierno para no esperar hasta la primera de la siguiente pero en general en general hay que yo soy de la línea de aquel animal que comió bien que está sano porque es otra cosa que no tenga ninguna enfermedad reproductiva ni bruceleosis ni tricomoniasis ni vibriosis ese animal sano que comió bien y no quedó preñada la engordo y lo vendo yo necesito tener todas las vacas en producción de buena calidad y que todas me den un ternero por año bueno a Sebastián le vamos a pedir que nos tenga paciencia para su pregunta para el segundo bloque y te hago una cortita cortita que queda que vos mencionaste que el índice de destete lo definiste como los terneros logrados sobre vacas preñadas y es así sí sí bueno un error común un error común es hay dos o tres errores comunes uno es tomarlo sobre 20 totales o sea tengo 100 vacas totales y el destete sobre las 100 vacas totales ese es un error el segundo error es cuando se toma sobre el porcentaje de 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 o sea el el destete sobre el porcentaje de vacas paridas es otro error el porcentaje de destete hay que tomarlo sobre vaca preñada al tacto si el veterinario hizo el tacto y me dice que de las 100 vacas hay 90 que están preñadas y de esas 90 me van a dar 70 terneros es 70 sobre 90 ahora la pregunta es esas 10 vacas que no quedaron preñadas ¿por qué no quedaron preñadas? bueno ese es el análisis que hay que hacer a mí a ver un productor que no voy a dar el nombre este de la zona del sudoeste bonaerense tuvo un bajo índice de preñez de las vaquillonas bajo 40% y de los vientres de los animales de las vacas no llegó al 80 y el problema que tuvo es que se le metió una enfermedad venérea entonces cuando hay una enfermedad venérea brucellosis tuberculosis buibrosis o tricomoniasis hace estragos en el campo por eso hay que ser muy celoso con todos estos controles y de nuevo tenemos que tener el indicador porque si yo tengo el servicio de las vacas y los toros están todo el año con las vacas nunca voy a poder detectar estos indicadores y nunca voy a poder mejorar todo el sistema productivo y económico de nuevo no puedo profundizar más que ahí esto es un análisis que hay que hacer de forma particular de cada caso pero insisto a algo que ya lo mencionamos hay que tratar de buscar el apoyo al profesional agrónomo veterinario más cercano más cercano porque tiene que ir ese profesional al campo y ver cada uno de las empresas ganaderas para mejorar si no lo hacemos vamos a seguir con el 62% de este durante muchísimos años bueno Aníbal dos comentarios muy cortitos dale a ver para para todos justo Eduardo Almada puso ahí en el chat el enlace para para entrar en la en la videoconferencia que se preguntó así que el que le interesa Eduardo Almada lo puso ahí en el chat primera y la segunda vamos a dejar una pregunta de Sebastián porque yo sé que donde te la haga vas a empezar a hablar y no vas a parar entonces vamos a dejarla para para la próxima para el próximo bloque y te voy a dar como para que inicies este tu segunda tanda de exposición bien bueno antes de arrancar la segunda parte de de esta de esta charla de esta videoconferencia le mostramos los dos próximas charlas los dos los títulos de las dos próximas es siempre son los segundos jueves de cada mes y a las nueve y media de la mañana el jueves ocho de julio va a ser engorda corral con alimentos no tradicionales vamos a hablar de distintos tipos de dietas distintas cosas y siempre con resultado productivo y económico ustedes saben los que me conocen que yo no hago ningún trabajo si no tienen el número final económico y están en dólares los números finales y la de agosto el 12 de agosto vamos a dedicar toda la charla a sorbos lamentablemente voy a tener que hacer ya estoy trabajando en el powerpoint de esta charla las dos públicas las dos charlas las dos videoconferencias se les va a entregar una publicación de más de 100 páginas 120 140 páginas para reforzar estos mensajes que estamos tratando de dar en forma directa ahora pero no voy a poder profundizar demasiado en ninguna de las dos pero la de sorgo menos todavía porque yo tengo una jornada de sorgo de todo el día de ocho horas y voy a tratar de resumir y no sé cómo lo voy a hacer todavía no lo sé en un espacio de una hora y media que es el espacio que estamos dedicándole a estas charlas pero eso va a ser el 12 de agosto a las 9 y media y alguno puede estar pensando ¿no es muy temprano hablar de sorgos en agosto? y yo les digo que no no es nada temprano es más cuando ustedes vean el material que les voy a presentar los trabajos que les voy a presentar van a ir a buscar enseguida a la agronomía que trabajen siempre o a la cooperativa o al comercio que trabajen siempre para encargar semillas y muchos casos y ya me ha pasado otros años van a buscar en agosto semillas y ya no hay más para la temporada próxima por eso digo los dos temas son dos temas muy interesantes y abajo le pusimos el correo de Mirta Ramos que es nuestra secretaria y le pedimos tomen nota de las fechas tomen nota de correo de Mirta ramos.mirta y tagobar y manden en el correo para anotarse a cualquiera de estas dos próximas charlas virtuales videoconferencias la semana previa al evento porque si se lo mandan ahora para julio a Mirta se le van a mezclar todos los papeles todos los correos con otros trabajos nuestros internos de Inter por eso le pido tomen nota de las fechas de los temas de las fechas y del correo y la semana previa a esa fecha ahí le mandan el correo a Mirta arrancamos la segunda el segundo bloque y último que tenemos que hacer después de realizar el proyecto ganadero yo hice el proyecto en mi campo con la ayuda de un profesional con la ayuda de mi hijo la familia en esto tiene que participar en forma activa pero que hago después primero tengo que diseñar un sistema productivo compuesto por la recreía a campo la recreía tiene que ser lo más económica posible y esto es en cualquier parte del mundo acá en el resto de los países de América o en Europa la recreía el ternero que voy a engordar a campo a pasto o a corral la recreía tiene que ser lo más económica posible por eso tenemos que ayudarnos en general con pasto salvo y me pasó me pasó en la provincia de Argentina que es en Mendoza en General Aviar donde me invitaron a hablar de recreía pero me dijeron Aníbal vení a hablar de recreía a corral porque acá llueve menos de 200 milímetros por año y fui casualmente aprovecho ya que hoy vendimos el mensaje de la videoconferencia de restricción nutricional el año pasado hicimos otra manejo nutricional del ternero de recreía o de la recreía de terneros que también está en YouTube en Linta Bordenave fue de todo el ciclo de 12 videoconferencias fue la la que tuvimos más tiempo de preguntas tuvimos casi una hora después al final de la charla de preguntas está en YouTube los invito a que vayan a buscarla y ahí está toda la charla de todo este tema no quiero profundizar pero tenemos que buscar una recreía barata a campo a correr la recreía se puede hacer sí pero es más complicada y es más cara no quiero entrar en más detalles de eso lo que tenemos que buscar y esto sí que es muy importante y ahí está remarcado con azul tenemos que buscar ganancia de peso de la recreía entre 500 y 800 gramos por día promedio de la recreía desde que salga de destete hasta que entra la etapa de terminación los 500 gramos tiene que ser básicamente cuando estamos 500 o 600 gramos buscando mercado interno y cuando hablamos perdón al revés si yo quiero hacer un animal más pesado tengo que buscar recreía de 500 o 600 gramos no más no me digan por qué porque eso está en esa otra charla no puedo hablar de ese tema porque me lleva mucho tiempo y si yo quiero hacer una recreía para consumo interno animales livianos que ya vamos a ver tenemos que estar la recreía debe estar entre 700 y 800 gramos promedio día durante toda la etapa de recreía la terminación puede ser pastoril con suplementación estratégica con los forrajes que hay en cada lugar con los subproductos que haya en cada lugar de nuevo estratégica la idea no es que coman pasto y grano pasto y un subproducto proteico o energético siempre estratégica como yo sé que necesito que necesito ayudar en la terminación a un animal que está un ovillo o una vaquillona que está en engorde a pasto con la balanza cuando la balanza no reúne no tenemos este número de 700 o 900 gramos por día que es lo que necesito sí o sí de ganancia ahí tengo que ayudarla con un subproducto proteico energético que corresponda en este tema también tenemos que buscar apoyo de profesionales locales agrónomos y veterinarios para que nos ayuden a organizar todo esto y cuando hacemos recría terminación a corral las ganancias tanto para mercado interno como exportación tienen que estar entre un kilo 200 y un kilo y medio en el corral ya cuando hablemos de la próxima vamos a hablar de engorda a corral me adelanto y digo una sola cosa los engordes a corral que yo estoy haciendo desde hace muchísimos años son todos estratégicos son engordes de 80 a 100 días no más mi tesis de bancarse de maestría en la década del 90 tuvimos un engorde de 160 días el resultado productivo fue espectacular logramos un kilo 200 pero el resultado económico fue negativo entonces cuando el engorde a corral es supera los 80 100 días muchas veces o la gran mayoría los resultados económicos son negativos por mejor su producto por los mejores alimentos que estemos usando por eso no voy a profundizar nada esto es para la charla próxima manejo y esto es un tema muy interesante manejo y tiempo de terminación de engorda a corral los terneros o terneras cuando hablo terneros estoy hablando hasta 270 280 kilos o 300 tiene que tener una buena recría e ingresar a la etapa de terminación tanto a corral o pastoril cuando hablamos de mercado interno el ternero la finalización de la recría tiene que estar entre 280 y 340 280 para mercado interno y si yo quiero hacer un animal pesado de exportación la recría tiene que terminar entre 320 y 340 y ahí entra la recría ¿por qué estoy hablando de 340 para exportación? porque yo estoy hablando hablamos más para hacer un número redondo 100 días de engorda a corral 100 días a 1 kilo 200 por día que es una ganancia deberíamos tenerlo como piso como básica estamos hablando de 120 kilos por lo tanto un animal de recría que entra a corral con 340 más 120 da 460 y ya ese animal ya tiene peso de exportación en los corrales y esto lo acabamos de hablar debe ganar entre 100 y 140 kilos por eso el tiempo de engorde es lo que hablamos recién de 80 a 100 días no más cuando hablo de manejo y tiempo de terminación pastoril acá estoy trabajando y esto lo estoy haciendo en muchísimos campos y esto lo tiene que adaptar cada uno no es que lo tienen que hacer un corte y pegue de nuevo acá no hay recetas estas son propuestas trabajar con 3 rodeos cabeza, cuerpo y cola o 2 cabeza y cola con destinos distintos con manejos distintos yo estoy trabajando a los fines de manejar de ordenar mejor el rodeo trabajar en 3 tropas cabeza, cuerpo y cola lo estoy haciendo en muchos campos pero donde tengo más información en este campo en Bonifacio o a mi familia de Chetelino que hace 21 años que estamos haciendo estas cosas con resultados espectaculares el peso de venta para mi consumo interno liviano está en 380 420 y esto es muy importante por eso está en color rosa antes de los 14 meses del destete esto es clave esto es clave o sea antes del año si yo lo desteto en febrero marzo el ternero antes de marzo del año siguiente tiene que estar se tiene que vender gordo gordo bien terminado para el mercado interno el cuerpo que son los animales que que lo voy a vender con un poquito más de peso también al mercado interno tanto el novizo como vaquillona lo tengo que tener terminado entre 14 y 18 meses es decir entre un año y un año y medio tiene que salir del sistema gordo y yo subrayo gordo porque en muchos campos dicen no yo lo estoy vendiendo en un año y medio o en un año y uno ve el animal terminado y no está terminado le falta mucho y la tropa cola o pesado para exportación tiene que ser un animal y hay fíjense que dice 460 480 consumo interno o exportación porque hoy el mercado argentino muchos supermercados o hipermercados no voy a dar nombre de ninguno está comercializando animales pesados con 460 470 pero muy bien terminado muy bien terminado para consumo interno y también es el peso para exportación el tiempo máximo que debería llevar yo uso la palabra potencial debería llevar para terminar un animal pesado para exportación no puede ser más de un año y medio o sea de 18 a 20 meses lo normal aquellos que hacen exportación están 2, 3, 4 años dando vuelta al animal en el campo bueno además que la carne es durísima de ese animal está metiendo grasa innecesariamente y desde el punto de vista económico recuerden que el tema el título de la charla de hoy es cómo mejorar la rentabilidad de la ganadería de carne la rentabilidad estamos buscando estrategias para mejorar el resultado económico no solamente productivo no solamente sanitario económico por lo tanto estos tiempos que están fijados en esta en esta diapositiva son claves para el éxito y respecto a la proporción cuántos animales tendría que haber en cada uno de las tropas la cabeza la cuerpo y la cola eso la tiene que definir cada productor cada empresa ¿por qué? porque depende lo que hablamos hoy cuando hablamos del flujo de fondo del año que viene depende los gastos que yo voy a tener el año que viene en gastos en siembras en suplementación en sanidad manejo demás están también las inversiones de acuerdo al programa de inversiones que yo esté pensando en hacer el año que viene desde hacer una manga a comprar una balanza una balanza hoy compra vale el costo de cuatro tres, cuatro animales gordos no es que no es una cosa extremadamente cara está el acceso de todos pero cualquier inversión que yo piense hacer el año que viene inversión o compromisos económicos que pueda tener cada uno lo sabe y en qué época lo va a hacer por eso tiene que distribuir estas tres categorías tres grupos de animales tres tropas para que estén terminados para poder cubrir esa inversión o esos gastos que uno puede tener en el campo esto es un tema aplicar a todos los campos este es un tema que va a reforzar lo que venimos hablando es clave la elaboración de una buena base forrajera pasto de la mejor calidad y cantidad posible adaptado a las condiciones del campo aplicar el manejo que corresponda tanto los forrajes frescos pasturas verdeos de invierno de verano y los concentrados y los encilados tratar y siempre y después está subrayado en letras rojas buscar alimentos de la mayor calidad posible y ahí la palabra calidad calidad ya después lo vamos a ver al final mejorar el manejo de nutrición nutricional de la vaca de cría la restricción que hablamos hoy del destete las condiciones corporales y demás hacer y este es un punto clave y ya me adelanto yo hoy hablamos con el fraco Gibel y con Nelson una posible charla que está pendiente para septiembre octubre de este año es sobre calidad de aguas aplicado al impacto de la calidad del agua en la producción de carne o leche tanto de leche como de carne los dos y bueno este punto es clave y hoy por hoy lamentablemente y no quiero profundizar nada hoy por hoy más del 80% de los campos ganaderos no tienen análisis de la calidad del agua de su campo de todos los molinos o perforaciones de todos no lo tienen más del 70% 80% de los casos y si lo tienen son muy viejos tienen capaz que me consta de muchos productos que me han dado análisis de 10-15 años atrás y esos análisis ya no tienen vigencia hoy por eso no quiero hablar nada más es un tema que no vamos a profundizar si es que me acompañan no sé si muchos van a acompañarme al tema de este calidad el agua pero bueno eso va a estar para septiembre o octubre el estacionamiento de servicio y tacto lo que hablamos hoy realizar el sistema precoz o anticipado temporario cuando corresponda si es necesario a veces no es necesario muchas veces no es necesario y el tema de enfermedades reproductivas este es un tema clave por eso lo voy a seguir repitiendo y el punto 8 es un tema que para mí es central en todo el manejo de una empresa ganadera de alta producción y de alta rentabilidad que el personal el dueño de la empresa y el personal que tiene en ese campo en esa empresa ganadera tratar de capacitarlo lo más posible a través de cursos de charlas de jornadas hoy lamentablemente hay una oferta inmensa de un montón de cosas algunas virtuales otras son presenciales publicaciones hay muchísima información hoy disponible el productor el dueño de la empresa el propietario del campo tiene que mirar a su empleado como una una persona clave para el éxito de esa empresa y para eso hay que prepararlo hay que formarlo hay que capacitarlo y el mismo productor también bueno ahora vamos a hacer un comentario de lo que como trabajo yo en un campo de acá de Bonifacio de la familia en Chetelino donde trabajo en un programa informático que pude que hice hace un tiempito que nos permite fijar estimar a lo largo de todo el año otoño invierno primavera verano cuáles son esto es un ejemplo lo traje como un formato de ejemplo como trabajo yo acá fíjese que es el peso del destete 180 kilos y esto es lo que yo estimo yo estimo que en otoño voy a tener una ganancia de 600 gramos por día y por animal en invierno 400 gramos un kilo en primavera y en verano 500 gramos medio kilo de carne por animal y por día esto es una estimación esta estimación surge porque en este campo en Guaminí desde hace 21 años que venimos haciendo estos trabajos y ya tengo mucha información de ellos propia en otro campo con mayores problemas de forraje o de alimentación o con mejores los números pueden ser totalmente distintos por eso digo esto es un ejemplo de cómo trabajo yo esto en este campo nos pusimos que la tropa cabeza debería tener este comportamiento esta ganancia de peso a lo largo de las distintas épocas del año las cuatro estaciones climáticas ahora en este caso en este campo después el mismo programa informático analiza qué es lo que realmente pasó y para eso de nuevo yo te doy una balanza si no es imposible esto no se puede hacer y a partir de eso poder hacer las correcciones que corresponden fíjense que el animal en otoño en los dos casos arrancamos del mismo animal 180 kilos y lo pusimos como un ejemplo otro me dirá no pero yo destito con 160 está bien otro me dirá no destito con 210 está bien ponemos el peso del destete real de cada campo de nuevo tengo que pesar ese animal para poder establecer el peso y esto es lo que realmente en el caso en este ejemplo este es un ejemplo pero real un ejemplo de lo que ocurre nos está ocurriendo casi todos los años tuvo en lugar de en lugar de de 600 gramos de ganancia tuvimos casi 900 en otoño en invierno en lugar de 400 tuvimos casi 600 en primavera tuvimos un poquito menos que lo que habíamos estimado y en verano tuvimos más que lo que habíamos estimado ¿qué nos permite establecer? esto lo hace el mismo programa informático todo esto fíjense que tuvimos 245 kilos de carne producido realmente es un ejemplo pero de un caso real 245 kilos de carne de carne por ternero y finalmente el número la flecha verde dice que en ese campo en ese año produjo 367 kilos de carne por hectárea a ver no quiero que entrara en discusión porque seguro que alguien me puede pelear yo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo y después me voy a contradecir yo mismo porque el ejemplo real que vamos a ver al final es de Carlos Casares en un campo de una chácara experimental del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires donde tuve un comportamiento productivo superior a lo que yo estoy hablando ahora pero en general en general yo no estoy de acuerdo en buscar cuando me dicen los datos esos de 500 800 kilos de carne 1000 kilos de carne por hectárea como alguna época en Argentina se habló en la década del 90 me parece una locura total yo no busco producción de carne por hectárea no busco yo busco mejorar el resultado económico busco que el productor gane plata en general en este campo que estoy mostrando esta tabla es un campo espectacular de 700 800 milímetros de lluvia anual promedio suelo arenoso la máxima tecnología de siembra directa con todos los productos químicos con todas las fertilizaciones con unas pasturas de alfalfa espectaculares sin embargo tenemos una carga de una cabeza y media una cabeza 1,5 1,6 por hectárea de terneros de engorre 1,5 no llega a 2 a veces llega a 2 pero de casualidad el promedio está entre 1,5 1,6 terneros por hectárea en engorre engorre pastoril en este campo tenemos el promedio de 350 380 kilos de carne por hectárea en otros campos de un trabajo que hicimos hace unos años atrás en el año 2000 a 2002 que hicimos en sí con empresas ganaderas del sudoeste de un alice los números la producción de carne en Uruguay entre 4,50 4,60 4,80 lo que buscamos no es carne no es kilos de carne buscamos plata dólares buscamos que el productor le quede más dinero libre mayor beneficio económico y de nuevo no quiero pelearme con nadie pero el resultado productivo de carne de carne o de leche la leche pasa exactamente igual no está atado no está asociado al resultado económico el hecho de aumentar la producción de carne o la producción de leche por aumentarlas descuidando del tema de los costos el resultado final económico es negativo por eso de nuevo no quiero entrar en discusión con nadie lo que digo es ¿en dónde yo estoy parado? yo estoy parado buscando ganancia económica producción económica mayor rentabilidad a veces hay zonas que el campo me lo permite la zona el clima el forraje para tener mejores forrajes mejores pastos mejor calidad y puedo tener un poco más de producción de carne y mejor resultado económico y en otras con zonas más difíciles más secas con pastos de menor calidad tengo que resignar producción de carne pero buscando el resultado económico de nuevo no quiero entrar en polémica pero yo estoy parado en ese lugar el resumen de este campo de bonifacio de promedio por año tiene mil seiscientas vientres por año se está engordando entre novecientos a mil doscientos mil trescientos animales este es un ejemplo de uno de los grupos de las tropas pues las tropas son todas de seiscientos setecientos animales por tropa este es el caso de lo que acabamos de ver la superficie que fue asignada fíjense en la carga animal uno coma cinco cabezas por hectárea real todo esto y acá está el promedio de la ganancia promedio que tuvo ese campo si se acuerdan cuando hoy hablamos de las ganancias que tenía que tener un campo de engordes hablo un campo de pastoril estaban hablamos entre seiscientos y ochocientos gramos de promedio fíjense en este caso esto es real 730 gramos por cabeza y por día bueno como podemos mejorar la rentabilidad lo que hablamos construir un proyecto y fíjense que pusimos entre comillas dinámico todo proyecto todo proyecto de una empresa ganadera no tiene que ser rígido dinámico ¿por qué? porque dependemos de las condiciones del mercado del clima del tema de a veces tranquilas adentro o tranquilas afuera por eso el proyecto que yo haga para mi campo tiene que estar con la palabra arriba borrador ¿por qué? porque ese mismo proyecto el año que viene tiene que tener los ajustes que corresponden de acuerdo a las condiciones que estamos hablando planificar la base forrajera la reserva lo que acabamos de hablar el uso de concentrados en forma estratégica análisis de los alimentos de los senos de los rollos de los silajes pesadas periódicas y fíjense en muchísimos lugares que he dado charlas que dicen que los animales se estresan cuando los pesamos seguidos y eso es una mentira los animales se estresan cuando yo les pego cuando voy con picana con perros les grito si yo los llevo a los animales caminando tranquilos a pesar los animales uno parece que tuvieran un reloj porque cuando llegan el día 15 o 16 o 17 ya están parados para que uno los lleve a la balanza y los tienen que llevar tranquilos sin perros sin gritos y trabajar tranquilos no hay ningún problema y a pastoril pesada cada 30 días y lo que terminamos hablando siempre hacer una proyección de gastos e ingresos ¿cómo se logra esto? mayor consumo de materia seca por animal y por día mayor producción de carne por hectárea menor costo de producción más que los vendidos en el menor tiempo posible mayor rentabilidad por ende mayor beneficio económico y sustentabilidad del sistema productivo y acá vamos a entrar a la última parte de esta charla donde vamos a hablar esto aquellos que que hoy nos están escuchando y van a a buscar en la video que vimos el año pasado sobre manejo nutricional de rodeo de cría de la recría de terneros van a ver que esta misma diapositiva la traje de allá de esa otra charla lo que estoy haciendo ahora es reforzando el mensaje hay tres tipos de recría la tradicional que es la que yo veo al menos en Argentina que tiene una ganancia promedio de 300 gramos de por febrero y por día durante la recría siempre hablo con los forrajes que hay en cada lugar ustedes dirán pero no es que no hay balanza no, no es cierto no hay balanza en estos campos que hacen la recría tradicional no tienen balanza seguro lo que hay es una estimación es una aproximación por experiencia por olfato por lo que uno viene transitando en todas estas cosas por lo tanto la recría tradicional en el mejor de los casos puede estar en 300 gramos en muchos casos está por debajo la propuesta que yo le hago y lo hice en aquella charla en esa videoconferencia del año pasado que está disponible en Youtube es la recría mejorada 1 que el promedio de ganancia durante la recría es de 500 gramos de 300 a 500 y la propuesta de la recría mejorada 2 que ya estamos hablando de 700 gramos la pregunta es ¿por qué no hablo de 900 gramos un kilo de recría? no y eso no lo puedo hablar hoy hay que ir a esa charla del año pasado de manejo nutricional de la recría la recría promedio de toda la recría no puede pasar los 700 gramos ¿por qué? porque si no lo ingraso al ternero el ternero me queda deformado hay un mal desarrollo óseo entonces no logro el ternero el novillo gordo o la vaquillona gorda que necesito para vender no quiero profundizar más que eso ahora vamos a ver cada uno de los casos la recría tradicional para consumo interno normalmente estamos en un año durante de tiempo la recría y con un peso de ese peso de 80 a 300 kilos finalizar la recría de nuevo este es de la recría tradicional un buen campo no es de los peores al contrario el campo está peor un año me lleva pasar de 170 a 180 kilos ponerle más o menos 100-120 kilos un año y ahí recién empieza la etapa de terminación y la recría eso es para consumo interno para exportar que necesito un animal más pesado hablamos hoy 340 350 lleva 20 meses son 600 días la tradicional este es el típico animal que está dando vuelta en el campo 2 o 3 años por eso le digo acá son 20 meses no llega a 2 años de recría no es el peor caso de recría tradicional insisto con esto hay lugares en Argentina en el centro en el oeste de Argentina en la Rioja Catamarca parte de San Luis parte de Córdoba y el norte argentino que la recría tiene menos de 300 gramos por lo tanto está más de 2 años dando vuelta en el campo la mejorada 1 con esos 500 gramos promedio llega al peso de consumo de consumo que hablamos hoy el peso de 2,80 300 kilos para llevarlo a terminar pasto o a corrar lo lleva en 4 meses antes en lugar de 12 meses está en más o menos en 8 meses y para exportación que estamos metiéndole más kilos a la recría en lugar de llevar de estar 20 meses está 6 meses menos 14 meses más o menos por eso dice la palabra es más o menos aproximado o sea que acá estamos entre de la recría tradicional 300 gramos a 500 estamos mejorando para consumo interno 4 meses y para exportación 6 meses antes lo estamos llevando a terminar a pasto o a grano o a corrar y la mejorada 2 que yo insisto esta es la que yo les propongo a ustedes tomar nota porque este es el objetivo que tenemos que tener nosotros tenemos que buscar todos los campos todos los productores que están escuchando participando en esta charla tenemos que buscar este es nuestra meta la recría de 700 gramos la mejorada 2 ¿es fácil? no no es fácil la mejorada 1 ¿es fácil? sí la mejorada 1 yo tengo trabajos en zonas marginales por debajo de 500 milímetros de lluvia en la pampa y oeste de buenos aires y río negro por debajo de 500 milímetros de lluvia la mejorada 1 o sea pasar de la tradicional mejorada 1 que ya hay una mejora importante en meses en días anteriores que lo saco antes es fácil hay que reordenar un poco el pasto hay un poco el rodeo no hay que no hay que hacer nada raro ahora esta no la mejorada 2 para lograr este tipo de ternero que tenga un promedio de ganar 700 gramos tengo que tener un poquito más de muñeca acá es muy posible que tengan que hacer ayudarlos con algún PL de soja de girasol algún suplemento proteico en algún momento del periodo más que pensar en grano más que pensar en grano normalmente estamos hablando de zona de cría por lo tanto el problema de la zona de cría no es energía es proteína por lo tanto para lograr este resultado este ternero de estos 700 gramos necesitamos tener mejor manejo del forraje y de la suplementación fíjense de la recría de la recría tradicional quedan 12 meses en 6 meses logro el mismo producto o sea gano 6 meses vamos a ponerle fechas hablamos yo lo destito en febrero marzo antes del fin de año octubre noviembre ya estoy metiéndolo en la parte de determinación pastoril o corral esto es lo que estoy haciendo en la familia de Chatellino Bonifacio Guaminí en los últimos 20 años esto es lo que en la tabla que vimos recién esto no es un deseo no esto es algo que lo estamos logrando en este lugar sin mayores problemas por eso digo esto es totalmente posible pero hay que tener un mejor manejo del forraje y alguna suplementación en el caso de la recría de la recría 2 para hacer exportación necesito necesito ahorro también fíjense de 20 meses que la tradicional a 10 meses en antes de un año ya de ya ese ternero novicito o vaquillona ya entra la etapa de terminación y acuérdense cuando hablamos de las 3 tropas y los tiempos que tenían que durar dijimos que la tropa cola que para exportación son animales más pesados no podía pasar de 18 a 20 meses con esta con este mejorado logramos de hecho en el campo en Bonifacio en Guaminí en la familia de Cheterino estamos vendiendo pesados a mercado interno o exportación a mercado interno también está vendiendo pesados alrededor de 17 a 18 meses de lo que se decetó que es un poco todos estos números están respaldados por esta información que estábamos hablando bueno resumen este es el resumen de las 3 todo esto está todo en el material que le vamos a entregar todo todo y más está mucho más profundo de lo que lo que estamos hablando ahora acá está la tradicional la mejorada 1 mejorada 2 la ganancia de peso los tiempos que llevan cada caso y el ahorro gracias a trabajar un poco en el manejo de esa recría en el caso en el caso de mejorada 1 ahorramos 4 a 6 meses antes termina la recría y entra a terminarse y en el mejorado 2 de 6 a 10 meses antes que la tradicional siempre y acá cerramos esta charla de hoy con un caso concreto real pasado en Carlos Cazares acá aplicamos un proyecto que también está en una videoconferencia del año pasado creo que está en la videoconferencia de manejo de nutrición de la recría de terneros ahí profundizo mucho más este tema este capítulo que vamos a hablar ahora ahora voy a ir más rápido porque estamos terminando la charla y tampoco quiero dilatarla demasiado en este campo este proyecto Integral Pastorico Raro lo vengo desarrollando desde año 2006 2007 en un campo de la zona de La Pampa en la zona de Jacinto Araos y Guatraché en esa zona nació este proyecto porque es una zona de menos de 400 500 milímetros de lluvia anuales suelos de poca profundidad por lo tanto nunca pudimos terminar un animal a pasto nunca nunca salvo que esté 5 años dando vueltas en el campo pero ahí nació este proyecto ahora este proyecto por sorpresa mía lo están haciendo en Necochía y Lovería que es una zona de Buenos Aires de altísima calidad de pasto y de forraje y es lo que vamos a ver ahora en Carlos Casares que es una zona muy buena vamos a ver los resultados este es el campo de la chacra experimental del Ministerio de Altos Agrarios este es un campo natural por eso este natural no lo tengo en mi zona ni por casualidad ojalá que yo tuviera algo así bueno en la cuenca del Salado esto está parte de la cuenca está al final uno de los extremos de la cuenca del Salado Carlos Casares pero la cuenca de las flores azul tandil balcarce las flores bueno saniquelosa narillo toda esa zona tenemos naturales mejores incluso mejores que esto pero este igual es espectacular este es los terneros de recría que tuvimos y hay acá voy a hacer una una rápido porque de nuevo esto es para complementar un poco la información tuvimos 20 terneros esto fue un ensayo experimental 7 meses de recría acuérdense lo que hablamos hoy hablamos de recría de 6 7 8 meses de recría mejorada esto es mejorada a 2 quizás lo van a ver los números mejorado seguro este pero algo que a mí me sorprendió muchísimo fíjense la carga que tuve en este campo este estoy estoy sacando pues me están llegando publicidad de otras empresas cuatro tuvimos dedicado cuatro hectáreas por para el ensayo usamos campo natural avena raíz natural y perenne un kilo de soja de torta de soja lo dimos cuando las ganancias estaban por debajo de medio kilo esa fue una especie de un objetivo que tuvimos cada vez que las ganancias pesadas cada 20 25 días 30 días cada vez que la ganancia entre pesadas estaban por debajo de 500 le damos un kilo de torta de soja por año y por día lo que viene la carga que tuvimos 5 terneros por hectárea una locura jamás me hubiera imaginado eso en la zona de que yo le digo donde nació el proyecto este tuvimos un ternero por hectárea y acá tuvimos 5 en Escochea tuvimos de 3 a 4 terneros por hectárea y acá tuvimos 5 ustedes me dirán claro pero 5 porque eran 20 terneros y 4 hectáreas y es cierto si yo si este este ejemplo lo llevo un campo no de 20 terneros de 200 terneros y pongo 40 hectáreas no 4 no voy a tener 5 terneros de carga no más probable que tenga 3 pero aún con 3 los resultados son espectaculares ahora vamos a seguir viéndolo la ganancia de peso miren 640 kilos se acuerdan que la mejorada 1 era 500 gramos por día y la 2 700 bueno acá estuvimos con 5 terneros con 640 gramos promedio de todo el ciclo solamente le dimos un kilo de torta de soja en algún momento de la recría y fíjense los kilos de carne producida 660 kilos de carne por hectárea esto es lo mismo que yo le acababa de decir anterior yo le dije que el promedio mío de los buenos campos anda en 320 o 360 kilos de carne por hectárea pero no son de 4 hectáreas no son con 20 terneros son 700 terneros 800 terneros y campos buenos y tengo una cabeza y media de carga por eso digo este es un ensayo esto hay que tomarlo todo con pinza es un ensayo pero reconozco que si en este caso no tuviera 20 terneros tengo 200 terneros tampoco tengo esta carga lo que si tengo que buscar que la ganancia sea cercana a 600 700 gramos ese es el desafío para eso hay que hay que aplicar tecnología conocimiento experiencia y la producción de carne por hectárea capaz que sean 350 kilos 300 o 400 no es el número tan alto bueno y esta es la parte de terminación de corral la terminación de corral esta es la lista que usamos grano de maíz partido con núcleo esto es lo que comieron 8 kilos por animal el 2,2% del peso vivo rollo de moa no era del mejor rollo que hubiera querido yo pero era el rollo que tenía la chácara experimental en total comieron el 2,2% del peso esto es un tema muy interesante el consumo total y estos son los indicadores productivos y económicos tuvimos 95 días de engorde se acuerdan que yo dije entre 80 y 100 95 esto es un dato real entraron con 310 kilos al corral y salieron con 420 ganaron 110 kilos tuvimos una ganancia de peso por animal de 1,170 gramos 1,170 gramos la ganancia es buena si no es espectacular es buena punto podríamos haber tenido un poquito más de ganancia pero es lo que tuvimos y la eficiencia de conversión fue buena 6 kilos de carne por kilo de alimento este es el número final económico acá acá está la recrea pastoril la recrea a corral está tuvimos 300 días acuérdense lo que hablábamos hoy de los tiempos yo el animal este para consumo interno 420 tiene que estar antes del año yo dije 14 meses antes acá estamos menos en 10 meses no 14 10 pero estos son los objetivos que nos tenemos que fijar nosotros en cada empresa ganadera la ganancia de peso promedio tuvimos 800 gramos 640 en la parte pastoril y 1,170 en la parte corral mejoró la parte corral el promedio fue bueno no espectacular pero fue bueno y con respecto al tema económico esto está en valor dólar con los gastos de alimentación personal y sanidad todo a valor dólar tuvimos más o menos por kilo producido un dólar de costo lo que no incluyó que está ahí abajo en color rojo los gastos de estructura de impuestos eso no incluyó entonces este es el resultado final de este trabajo es un trabajo experimental en un campo de cualquiera de ustedes podemos tener algún resultado mejor o peor pero lo importante es que tengamos esto usándolo como una especie de meta de objetivos y acá estamos terminando la charla en los sistemas pastoriles de carne se debe hacer un cambio de paradigmas en lugar de hablar de kilo de materia seca por hectárea se debe hablar de kilo de materia seca digestible y aprovechable por hectárea no dejemos y esto y esto este mensaje para las universidades y para los campos experimentales de toda América Latina tengo la suerte de viajar a otros países y y yo veo los trabajos de investigación que se van haciendo y están diciendo tal pasto me da 80 kilos de carne de materia seca por hectárea otros 60 otros 100 parece que fuera una competencia de quien produce más materia seca por hectárea y nadie habla de calidad para producir la carne y ganar la plata que necesitamos ganar necesitamos hablar de manejo de manejo de todos los alimentos y buscando calidad calidad y calidad en el caso de los pastos buscar calidad de la materia seca digestible y aprovechable en resumen alimentos de calidad de todos los alimentos con pastos rollos hilos concentrados más planificación y manejo y monitoreo de todos los análisis de los alimentos pesadas plan sanitario adecuado todo todo lo que entra a ver en este tema significa más carne y más económica este es el cierre de todo lo que estamos dando en conclusión existe tecnología y conocimiento que está al alcance de todos los productores y que se están probando desde los últimos 20 años en Argentina y en otros países cada productor debe ajustar su sistema productivo a las características de clima y suelo a la realidad económica financiera de cada empresa y su rayo por eso está en mayúscula a las expectativas de cada propietario buscando producir más carne de la mejor calidad posible para el mercado interno o externo o ambos o ambos destinos acá ya acá damos cerramos con lo que hablamos y entramos en el último bloque de preguntas bueno Aníbal enganchó justito tu referencia a la calidad con la pregunta que nos quedó del otro bloque este vos hiciste referencia a la pregunta esta porque se refiere al tema de cargas y producción pero esta pregunta hace referencia al tema de calidad por eso te voy a pedir por favor que te refieras exclusivamente a esto al tema de la calidad porque tiene de tiempo digo y te la leo de Sebastián si bien es interesante hacer una terminación rápida y bajo la mayor carga posible en ocasiones pueden ser cuestiones antagónicas ya que los animales pueden tener restricciones de calidad en lo que consumen bajo un esquema de cargas muy altas ¿estás de acuerdo con esto Aníbal? si señor por eso yo trabajo yo trabajo no trabajo con cuando dijimos la mayor carga posible con la mayor ganancia posible y con los menores costos posibles están las tres atadas yo lo que estoy hablando de que no busco carga por eso lo de Bonifacio Chetelino es una cabeza y media por hectárea no son cinco cabezas tres cabezas no no y es un campo espectacular lo que privilegiamos es la ganancia de peso los bajos costos trabajar con costos bajos y buscar una muy buena terminación del animal si yo hablo de Bonifacio Chetelino en lugar de una cabeza y media pongo tres cabezas el doble primero no tengo la ganancia de peso que tengo y si tuviera esa ganancia es porque le estoy dando mucha suplementación y cuando yo le incorporo suplementación a un a un sistema productivo cada vez que yo le pongo un gran un rollo algo traído de afuera del campo los números caen el resultado económico cae por eso yo soy muy celoso del número económico busco que el productor gane más plata no que tenga más kilos de carne por hectárea entonces tenemos que buscar el equilibrio cuál es la carga óptima en función de la característica de cada campo cuál es la ganancia óptima que yo tengo que fijarme como objetivo y ver la estrategia de manejo y de forraje y suplementación estratégica que tengo que hacer para lograr ese objetivo pero de nuevo esto lo que son son señales nada más indicadores después y insisto con algo que lo voy a repetir por cuarta vez cada productor ganadero de Argentina y del exterior tienen que mirar al profesional que está cerca de su empresa de su campo agrónomo veterinario para que los ayude a mejorar el sistema productivo pregunta de Acebal Aníbal hay alguna estadística de cuántos son los productores que conocen con certeza cuál es la oferta porrajera de pasto natural de sus campos en cada parte del año bueno es Ariel Sebal un amigo con quien estamos haciendo varios trabajos y bueno se enganchó prácticamente en todas las charlas del año pasado y de este año Ariel está en una zona muy difícil al sur de Bahía Blanca con lluvias por debajo de 500 milímetros y ahí estamos trabajando con alimentación con ayullos con alimentos con forrajes naturales con resultados espectaculares con abrojo amarillo con pasto puna con flor amarilla con distintos forrajes naturales y la pregunta de él está asociada a eso en realidad esta información yo no la conozco es posible que alguna en algún campo experimental como Anguile Villa Mercedes y mismo puede haber algún dato o en la Universidad del Sur o en otras universidades de Argentina y del exterior pero lo más interesante de esto es tener la información de un campo ganadero real porque en un campo experimental como lo que acabamos de ver recién de Carlos Casares son campos de que no es la realidad que ocurre en todos los porque todos los campos comunes tienen problemas de manejo problemas operativos problemas personal problemas dispositivos lo que sea y que no a veces no se pueden desarrollar las cosas como corresponde o maquinarias viejas por lo tanto o personal sin gente por lo tanto el dato que yo no conozco que puede ser que haya no conozco lo veo difícil es este lo que dice Ariel comenta Ariel si existe la información de cuántos kilos de alimento y lo que seguro no existe eso seguro lo firmo es la calidad de esos forrajes naturales por acá hay un libro que yo que yo hice el último libro que Inter me editó que es producción de carne con forraje natural del año pasado donde se habla de todas estas cosas pero no está el dato preciso de lo que está preguntando Ariel cuántos kilos de materia seca y qué calidad tiene estos yuyos que hay en cualquier parte de Argentina y del exterior que tiene un productor un ganadero común bueno de Martín Gagliardo Aníbal estaría bueno si podés comentar algo sobre el protocolo de pesaje que se utiliza bueno esto es muy sencillo se habló mucho hay muchísimos trabajos de Ita Balcarce de Alcal 60 de hacer restricciones previo al pesaje dejarlo encerrado horas bueno ya se comprobó de que ya todo eso no es necesario lo único que hay que respetar lo único que hay que respetar es la hora del día y que el manejo que recibe el animal el día previo sea el mismo que recibe todos los días nada más si yo por manejo me queda mejor pesarlo entre 9 y 10 de la mañana que todas las veces que yo pese pese a las 9 o 10 de la mañana no a las 5 de la tarde y a mí me pasó en Balcarce en mi tesis de posgrado que se rompió el mixer y hubo alteración y en lugar de pesar a la mañana pesaron a la tarde y dio cualquier cosa y en un campo un trabajo de tesis por eso digo el único que hay que respetar es el horario y que el manejo de la comida del día anterior sea similar a la que está comiendo esos días ahora ustedes me dirán sí pero yo en otoño como un verde invierno en primavera como una pastura y en verano como un sorbo no importa porque yo lo que voy a hacer van a hacer análisis de la ganancia de peso que estoy teniendo de mes a mes con el forraje que están comiendo después yo puedo hacer todos los estudios y todas las comparaciones que quieran pero yo no 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 es correcto comparar la ganancia de peso de primavera con la de otoño o de invierno porque son distintas o la del verano con la del invierno son lo importante de nuevo es respetar el horario nada más y el manejo sin animal sin gritos sin perros sin pegarles tranquilo silbando bajito y los animales ya le digo a corrales estamos haciendo eso cada 15 días y los animales tenemos ganancia hasta de 1,7 kg acabamos de terminar un trabajo en lobería no sé si hay alguien que está cerca de lobería escuchando ahora de engorde de toritos jóvenes angus un kilo 900 por día con 90% de grano maíz entero en sitios comederos de chapa de autoconsumo 10 de torta de soja y un rollo de cola de cebada de pésima calidad un kilo 900 por día sin monenzina sin antibióticos sin nada cero por eso le digo no y no y este este trabajo de lobería va a estar en la charla próxima el mes que viene donde voy a mostrar que para producir carne no se necesita nada raro lo que se necesita es un poco de conocimiento nada más que es lo que uno trata de presentar en estas cosas de María José de Río Colorado Aníbal se refiere al programa informático y a ver de qué manera se puede tener acceso bueno que me escriban mi correo y yo los charlos es un tema que tenemos que ver porque en realidad los programas informáticos se presentan en las charlas en los cursos las jornadas que hacemos pero bueno es cuestión de ver capaz que en el futuro yo en Río Colorado di un curso en 2005 2006 donde había un amigo que falleció Jorge Maineri hicimos trabajos ahí en la finca de él de Jorge Maineri muy interesantes entre otros usamos su producto de orujo de manzana de una cidrera de ahí de Río Colorado con un resultado espectacular pero es tema para otra charla pero lo que digo es que se comunique conmigo y después charlamos y vemos qué podemos hacer en el futuro bueno esta que viene te pido un exceso de resumen y de síntesis porque es una pregunta amplia de Ricardo Delgado qué se puede decir sobre la raza o la genética del rodeo como mejorador de los índices productivos bueno la respuesta va a ser muy sencilla primero no soy experto en genética apenas estoy soy un aprendiz en nutrición animal lo único que yo les puedo decir que durante el año 2000 2001 2002 hicimos 5 trabajos que hoy lo mencioné rápido en 5 empresas de la zona una en Colorado Suárez otra en Pringles dos en Guaminí una en la Madrid y otra en la zona de San Iquelo haciendo manejos de con cargas con distintos tipos de forraje distintos tipos de alimentación es la primera vez que me pasó y después me ocurrió muchas veces más donde demostramos que o vimos que de las 5 empresas había una sola que no tenía que es la de Bonifacio esta de Diego Chotelino que el rodeo era un rodeo general de buena calidad los toros tienen buena genética pero no eran cabañas el resto el resto de las otras cuatro eran cabañas la ganancia de peso que tuve gracias a la genética fue espectacular tuve cerca del triunvetio 30% más ganancias con forrajes parecidos gracias a la genética respecto a este campo de Bonifacio que es un campo muy bueno pero con una calidad genética buena pero no cabañas con eso quiero decir que un animal cuando uno invierte en un toro ya sea con servicio natural o hace inseminación buscando toros de buena calidad eso se paga solo porque el animal de genética el toro y la vaca de genética da un ternero con genética y ese ternero gana entre un 20 y un 30% más de ganancia con la misma comida versus otro de misma raza angus hereford cruzas índicas de la misma raza pero que no tenga esa historia genética atrás esa sangre de alta calidad por lo tanto hoy como mensaje final a esta pregunta es inviertan en genética porque no es solamente cuestión de darle un buen rollo un buen pasto un buen silo o un buen concentrado sino también dárselo a un animal que va responder porque la genética lo ayuda bueno una última pregunta me parece voy a revisar bien pero me parece que es la última Aníbal de Juan Mian en campos naturales del norte del país con muchas malezas sirve hacer un análisis de digestibilidad de la materia seca no a ver yo cuando hoy hablamos de análisis químico de los alimentos no mencioné en ningún momento forrajes pastos frescos ninguno ni naturales ni pasturas ni sorgos nada para los ensayos de investigación o de experimentación lo tenemos que hacer para tener el dato de calidad pero no yo no le quiero dejar ese mensaje al productor ¿por qué? porque yo saco la muestra hoy de un pasto de una avena de un verdeo del gato en pan y cae en el norte de una vegetaria cualquier pasto de penicetum de donde sea yo le saco una muestra la mando al laboratorio y el laboratorio como rápido va a estar 10-15 días como rápido cuando me viene el resultado del laboratorio ya me comí el pasto por lo tanto yo no hablo de hacer análisis de los pastos para eso deberían estar los trabajos de universidades o de campos experimentales de INTA de línea del embrapa del instituto de investigación que corresponda lo que sí hay que hacer análisis y siempre todos los años es de los encilados todos los años de los rollos pero no de cada rollo yo sí tengo por ejemplo 100 rollos y los 100 rollos de una pastura de un verdeo de un cultivo X y son todos cortados al mismo momento hago una muestra calo el corazón del rollo calo 10-15 rollos y lo meto toda una bolsita de nylon lo mezclo y lo llevo al laboratorio una sola muestra el laboratorio me va a dar la respuesta de los 100 rollos restantes la calidad si yo llego a tener 100 rollos pero de dos cultivos distintos uno de un rollo de avena y otro de pastura tengo que hacer mitad y mitad tengo que hacer dos muestras para analizar y si yo tengo de un mismo cultivo pero de dos momentos distintos uno de una alfalfa en el mejor de los momentos de prefloración y otro de la alfalfa pero ya formando grano ahí tengo que hacer de nuevo dos análisis distintos pero siempre hay que hacer análisis o de un chilo o de los rollos y también y su rayo esto que nadie lo hace nadie de los granos yo tengo granos cosechados en mi campo o granos comprados o o o tortas de girasol de peles soja girasol todo de todos esos forrajes perdón concentrados todos hay que hacer un análisis para eso sí que hay protocolo a mí me escriben y yo debía mandar el protocolo de muestreo porque la clave de eso está el muestreo de nuevo si yo muestreo mal el resultado no me va a servir pero no de un pasto de un pasto no bueno Aníbal hay muchos saludos de la gente de distintos lugares de Chile de Córdoba bueno de muchos lugares que están agradeciéndote y reconociendo la calidad de tu charla y de tu exposición así que ya estamos terminando yo te invito por favor a que vayas haciendo el cierre bueno primero agradezco cuando tenga listado de los participantes la gran mayoría aunque no los conozca personalmente pero han participado en otros eventos sé que hay gente fuera del país sé que hay gente de Estados Unidos de Miami y de otros países y sé que hay mucha gente de acá de Argentina les agradezco enormemente hay muchos que son incondicionales como yo digo un club de fan pero de hombres no de mujeres me gustaría ser un artista un cantor famoso y tener un club de fan de mujeres pero no los tengo tengo de hombres y bueno y los invito como cierre a las próximas dos charlas que vamos a tener virtuales dos videoconferencias la próxima de julio en Gorda Corral con alimentos no tradicionales y la de agosto la de sorgos y de nuevo lo que dice abajo la semana previa a cualquiera de esas fechas envíen un correo a Mirta Ramos ramos.mirta intagobar para anotarse y así bueno nos veremos en las próximas charlas y le agradezco muchísimo enormemente a todos los que están más de 100 personas participando en este momento o sea no tengo forma de agradecerles muchas gracias y le agradezco y le agradezco y le agradezco